Hola a todos los estudiantes del Libro Durante y vamos a estar resumiendo el documento 179 que se titula La Última Cena. La cena la estaban celebrando con un día de anticipación y los apóstoles no entendían esto. Los apóstoles ya sabían que Jesús celebraba la Pascua sin cordero, al menos cuando él era el anfitrión. Así llegaron y luego de saludar al padre y a la madre de Juan Marcos, subieron al aposento donde se celebraría la cena. Sección número 1, el anhelo de la preferencia. Todos contemplaron una cámara amplia y cómoda completamente lista para la cena. Era una cena a solas con los apóstoles, por tanto no se había dispuesto de ciervos para servirle. Los apóstoles notaron los cántaros de agua junto a la puerta y vasijas con toallas para lavarse los pies polvorientos. Y como no había ciervos se preguntaron, ¿quién lavará nuestros pies? Y cada uno pensó que él no sería. Observaron el arreglo de los asientos junto a la mesa y se percataron de los triclinios y del asiento del anfitrión el maestro. No sabían si sentarse o esperar al anfitrión. Judas se dirigió al asiento de honor, pero su acción produjo una disputa violenta. Juan Cebedeo reclamó el asiento para sí. Simón se airó por estas posiciones preferidas de Judas y Juan y decidió tomar el asiento de menos honor, pero con la esperanza de que el maestro lo llamara al de honor. Y al final Judas y Juan tomaron los asientos de honor y los otros el resto. Aún estaban recriminándose cuando apareció el maestro a la puerta y su rostro se inundaba lentamente de una expresión de desencanto. Sin hacer comentarios, se dirigió a su asiento sin hacer cambios a la distribución ya hecha por ellos. Todo estaba listo, excepto que los pies estaban sin lavar. Sección número 2. El comienzo de la cena. Por unos momentos el maestro no dijo nada. Para aliviar la tensión, Jesús los miró a todos con una sonrisa y dijo. Mucho he deseado comer con vosotros esta Pascua, una vez más antes de mi sufrimiento. Y sabiendo que mi hora ha llegado, dispuse hoy esta cena con vosotros. Porque en cuanto a mañana, estamos en las manos del Padre cuya voluntad he venido a hacer. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino de mi Padre. Después de mezclar el agua y el vino, trajeron la copa a Jesús. Quien cuando la hubo recibido de la mano de Tadeo, la levantó dando gracias y dijo. Tomar esta copa y compartirla entre vosotros. Percataos que no volveré a beber con vosotros el fruto de la vida. Puesto que esta es nuestra última cena. Cuando nos sentemos nuevamente de esta manera, será en el reino venidero. El maestro sabía que ya había completado aquello para lo cual vino al mundo. Sabía que Judas Iscariote ya había resuelto a entregarlo esta noche. Se dio cuenta de la traición de Judas y cómo le daba placer a Lucifer, Satanás y Caligastia. Pero no temía a la muerte, pues sabía que ya había ganado toda autoridad. Solo le preocupaba la seguridad y la salvación de los seguidores elegidos. Así que se preparó para promulgar la parábola del amor fraterno. Sección número 3. El lavado de los pies de los apóstoles. Después de beber la copa de la Pascua, era costumbre que el anfitrión se levantara y se lavara las manos. Después, en la segunda copa, el resto de los huéspedes. Puesto que los apóstoles sabían que Jesús no practicaba esas ceremonias, estaban a la expectativa de lo que habría que hacer. Así que Jesús se dirigió hacia la puerta donde estaban los cántaros de agua, las vasijas y las toallas. Se asombraron cuando vieron al maestro que se quitaba su manto. Se envolvía en una toalla y comenzaba a echar agua en una vasija para los pies. Ahora se asombraban, pues poco tiempo antes se negaron a lavarse unos al otro. Y le vieron entonces en actitud de siervo, preparándose para lavarle los pies a Pedro. Todos se pusieron de pie. Estaban en asombro total. A pesar de la fragilidad de la carne, Pedro amaba al maestro. Fue el primer humano que creyó de todo corazón en la divinidad de Jesús. Pedro no había dudado ni una sola vez y por eso se sintió mal de verlo en posición de siervo para lavarle los pies. Y le dijo al maestro, maestro, ¿realmente piensas en lavarme los pies? Y Jesús le dijo, ahora quizás no comprendas lo que voy a hacer, pero más adelante comprenderás el significado de estas cosas. Y Pedro dijo, no maestro, jamás lavarás mis pies. Y todos aprobaron no permitirlo. Al principio, Judas sintió algo en su corazón, pero pronto concluyó que tal espectáculo era una prueba más de que Jesús nunca sería el libertador. Y mientras estaban todos de pie, mientras estaban todos de pie y asombrados, Jesús dijo, Pedro, yo declaro que si no te lavo los pies, no participarás conmigo en lo que estoy a punto de realizar. Entonces, Pedro, pensando que esto era una conexión futura de uno con la obra del maestro, permitió, pero a su forma característica de actuar y le dijo, maestro, entonces lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El maestro, al comenzar a lavarle los pies, le dijo, el que ya está limpio tan solo necesita que le laven los pies. Vosotros estáis limpios, pero no todos. Pero el polvo de vuestros pies debería haber sido lavado antes de sentaros a comer conmigo. Además, haré yo este servicio por vosotros como una parábola para ilustrar el significado de un nuevo mandamiento que pronto os daré. Y así el maestro fue uno por uno lavándole los pies. Cuando terminó de lavarle los pies a los doce, se puso el manto, retornó a su asiento de anfitrión y después de mirar a sus apóstoles asombrados, les dijo, ¿Comprendéis lo que os he hecho? Me llamáis maestro y me llamáis bien porque eso soy. El maestro os ha lavado los pies. ¿Por qué vosotros no queréis lavar los pies unos a otros? ¿Qué lección debéis aprender de esta parábola? De cierto, de cierto os digo, un siervo no es más grande que su amo. Tampoco es más grande el que es enviado que el que lo envió. Benditos son los que tengan el coraje y la gracia de servir así. ¿Por qué seréis tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza del reino espiritual difiere de los métodos del poder en el mundo material? Y aparte de que no queréis lavaros los pies unos a otros, también caístes en disputa sobre quienes se merecían los sitios de honor en mi mesa. Esos honores los buscan los fariseos y los hijos de este mundo. Pero no debería ser así entre los embajadores del reino del cielo. ¿Acaso no comprendéis que amo a cada uno de vosotros como a los demás? Un honor entre los hombres no significa nada para su futuro estado del reino del cielo. Aquí tienen señoríos y posiciones, pero no será así en el reino del cielo. El que quiere ser jefe que sea como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y cuando Jesús terminó de hablar, los gemelos trajeron el pan y el vino con hierbas amargas y pasta de frutas secas que era el plato siguiente de la cena. Sección número 4. Las últimas palabras al traidor. Comieron en silencio por unos minutos. Y después de cierto tiempo, a la mitad del segundo plato de la cena, Jesús habló diciendo. Sabiendo de qué manera las fuerzas malignas han conspirado para efectuar la muerte del hijo del hombre. Es que dispuse a efectuar esta cena con vosotros en este lugar secreto y un día antes de la Pascua. Puesto que no estaré con vosotros a esta hora mañana por la noche. Repetidamente os he dicho que debo volver al Padre y ha llegado la hora. Pero os digo que no hacía falta que uno de vosotros me traicionara para entregarme a las manos de mi enemigo. Todos se preguntaron, soy yo? Y Jesús dijo, aunque es necesario que yo vaya al Padre, no era necesario que uno de vosotros se convirtiera en traidor para cumplir con la voluntad de mi Padre. Esto es la maduración del mal escondido en el corazón de quien no supo amar de verdad con toda su alma. Cuál engañoso es el orgullo intelectual que procede a la caída espiritual, que precede a la caída espiritual. Mi amigo de muchos años, el que aún ahora come mi pan, está dispuesto a traicionarme aún como ahora moja el pan conmigo en el mismo plato. Judas preguntó, soy yo? Y el maestro mojó el pan en la hierba amarga y se lo dio diciéndole, tú lo has dicho. Pero los otros no lo oyeron. Juan preguntó, quién es? Y Jesús dijo, ya os he dicho a aquel a quien diera el pan mojado. Pero como era costumbre que el anfitrión hiciera eso con los que estaban a su lado, no se dieron cuenta. Pero Judas sí estaba dolorosamente consciente del significado de esas palabras y se llenó de pavor de que sus hermanos se dieran cuenta. Pedro le preguntó a Juan si el maestro le dijo quién era. Jesús puso fin al murmullo diciendo, me apena que este mal tuviera que ocurrir. Esperé aún hasta esta hora pensando que el poder de la verdad pudiera triunfar sobre las decepciones del mal. Pero esta victoria no se gana sin la fe basada en el amor sincero por la verdad. Os digo todo esto para que podáis ser fortalecidos para las tentaciones y pruebas que os esperan. Entonces Jesús se inclinó a Judas y le dijo, lo que has decidido hacer, hazlo enseguida. Y Judas se levantó de la mesa y salió apresuradamente. Y todos pensaron que había ido a buscar algo para la cena o alguna diligencia del maestro. Jesús sabía que ya nada podía hacer para prevenir a Judas. Había empezado con doce, ahora tenía once. Esta cena fue el último llamado de Jesús a Judas. Sección número cinco. El establecimiento de la cena de conmemoración. Cuando le llevaron a Jesús la tercera copa de vino, la levantó del diván. Y tomando la copa en sus manos, la bendijo diciendo, Tomad todos vosotros esta copa de conmemoración y beber de ella. Esta es la copa de la bendición de una nueva dispensación de gracia y verdad. No la beberé nuevamente con vosotros hasta que no la beba con vosotros en forma nueva en el reino eterno del Padre. Mientras la tomaba, sentían la reverencia y el significado. El fin de una dispensación, el comienzo de otra, donde el individuo esclarecido se despojaba de ceremonias y esclavitud. La vieja Pascua quedaba atrás y surgía la comunidad de los hijos de la fe, liberados del Dios vivo. Luego el maestro tomó el pan y lo rompió en pedazos diciendo, Tomad este pan de conmemoración y comerlo. Os he dicho que yo soy el pan de la vida. Este pan de la vida es la vida unida del Padre y del Hijo en un solo don. Y habiendo comido el pan, se sentaron. Con el tiempo cambiaron el simbolismo de este recordatorio. Jesús dijo que Jesús jamás dijo que era su cuerpo y su sangre. La cena de conmemoración es el encuentro simbólico del creyente con Micael. Cuando os torneis de este modo conscientes del espíritu, el Hijo está realmente presente y su espíritu fraterniza con el fragmento residente de su padre. Por eso digo a sus apóstoles después de meditar un rato con ellos. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra entre vosotros y regocijaos de que he de seguir viviendo en la tierra con vosotros y sirviendo a través de vosotros. No discutáis entre vosotros quién será más grande. Sed todos como hermanos. Tratad de no buscar la grandeza ni preferencia entre grupos. Y luego les dijo, toda vez que hagáis esto será en memoria mía. Cuando me recordéis, pensad primero en mi vida en la carne. Recordad que estuve cierta vez con vosotros y luego por la fe discerní que todos vosotros vendréis alguna vez a cenar conmigo en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo. La memoria de mi vida auto otorgadora. El verbo de la verdad eterna. La memoria de mi amor por vosotros y el derramamiento de mi espíritu de la verdad sobre toda carne. Y se cerró la celebración de la vieja Pascua, pero sin derramamiento de sangre. Hasta aquí este documento. Los espero en el próximo.